¿Qué celebramos? ¡La no violencia! Muy bien. Para eso hoy vamos a escuchar el reto de una gran poetisa que se llama... ¡No hay poes! Y es un poema, porque ella es el centenario de... Y a su vez ella, si bien tiene poemas bastante sencillos o aparentemente sencillos, tienen muy buenos mensajes, que si los sabemos escuchar, están muy buenos mensajes y muy reivindicativos de todas las preguntas que tendríamos que tener para la paz. Eso lo vamos a empezar a escuchar ahora, primeramente, con los niños de infantil de 3 y 4 años, que se llama... ¡Soy un mojito! Escuchemos bien la letra. ¡Soy un mojito! A nadie pico y ritheros Soy un mojito Soy un mojito ¡Con mis patientes tierras! ¡Aplausos! 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 Deseé, implante la paz sobre la tierra, caerá una nevada, tenaz y duradera. Todo será blanco, de miradas en fiesta, los copos serán grandes como sábanas cameras. En aquella nevada las nubes soltarán sus banderas, por fin la tierra será feliz por vez primera. Solo con tres letras, tres letras nada más, solo con tres letras que para siempre aprenderás tú. Solo con tres letras, tres letras nada más, se escribe la palabra paz. Solo con tres letras, tres letras nada más, se escribe la palabra paz. Gracias. 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 Gracias.